Música Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, Adri. Me encantaba. Me encantaba. Estoy buscando una guitarra versátil, o sea que me he preparado un comportatorio muy variado y diferente. Vale, alguna marca que hayas mirado. Sí, obviamente. Aquí tienes lo que es nuestro espacio Fender. Como puedes ver, hay gran variedad. ¿Y habías pensado en alguna gama tipo americana o...? Pues no, la verdad es que eso me da igual. Lo importante es que sea versátil y que se convierta en la guitarra de batalla, que se prepara todo. Pues mira, ahora Fender ha presentado la nueva gama, que son las Fender Deluxe. Aquí tienes los telecasters. Como puedes ver, tienes el comporte muy clásico, tipo Thinline. Esta de aquí, que es un poco más moderna, ¿no? Con la configuración de tres pastillas. Y luego también tienes el Strato, pues igual. Un poco más moderno, con pastillas de gama alta, el Sambar más clásico, y añadiendo Humbucker. Entonces, es una gama que de precio está muy bien, con unas características y unas calidades que están bastante bien y muy altas. Y ya te digo, ahora mismo así, lo que es guitarra basaltry de batalla, es de lo mejorcito que tienes Fender ahora mismo. Y bueno, recitabas este año, 2016. Ya, tengo muy buena cinta. ¿Quieres probar alguna? Sí, sí, vamos a probarlas. Suscríbete. No, no, no. Las dos me flipan. Por favor, ayudadme a elegir. Ayuda Hopi, votado tu guitarra favorita y recuerda que tienes hasta el 20 de octubre. De la categoría más votada, un afortunado se llevará una igualita a la que me voy a llevar yo.